Marito, el romántico del Uruguayo, otra vez por acá, es una de esas casas donde no puede faltar, ¿no? Bueno, por supuesto que es una fiesta para nosotros, ¿no? Bueno, venimos siempre de muy lejos. Bueno, estuvimos hace tres días acá y muy felices de estar acá en el Prado con toda la gente del interior, ¿no? Y de Montevideo. ¿Qué hace que todos los gurises pasen a generaciones y te sigan mirando y que vengan y que bailen y que quieran estar contigo? ¿Qué tiene la música que hacés? Yo pienso que es más general respeto, Fernando, te lo digo de corazón. Porque hay mucha gente que recién empieza, no es nadie, y ya, 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 ya. Vos saben, ¿entendés? Yo me identifico con la gente, digo, yo canto, pero vos sabés bailar y yo no sé bailar. ¿Es cierto? Somos todos iguales. Necesitamos uno del otro. Ellos escuchan nuestra música, nosotros precisamos que nos den estos bailes y nos acompañen. Y, bueno, eso es esa magia que sigue manteniéndose, ¿no? Y que hace que sigas recorriendo el país mil veces por año, ¿no? Mil vueltas al Uruguay. Ah, obviamente, sí, siempre, siempre. Ya cuando salimos de un lugar, ya fijamos fecha para otro momento y siempre pasando bien. Siempre tocan usar la llena, ¿no? Porque si no, no me incentivaría para seguir saliendo. ¿Cuánto hace que estás en la vuelta? Te juro que siempre prometo. Un día voy a sacar la cuenta y voy a poder saberlo, pero por lo menos primero lo doy después. Claro. Si lo tenemos a los amigos, ¿no? Por supuesto. Un placer de siempre. Y, bueno, nos vamos a gozar contigo ahora. Bueno, obviamente, te agradezco mucho que estés con nosotros. Un saludo a toda tu gente. Un saludo muy grande. Que es nuestra gente también, ¿no es cierto? Y, bueno, nos estamos viendo siempre, 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 en todos lugares. Voy a hablar un rato, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Fernando.